¿Cómo anda? Bien, todo tranquilo. Había quedado pendiente para hablar hoy un tema que yo hoy decía al comienzo del programa las estadísticas nacionales son terribles no solo en Argentina, sino en el mundo es todo un problema la obesidad infantil. Y entonces yo me pregunto ¿los chicos nacen ya gorditos? No. ¿Tienen la culpa los chicos de ser obesos? No. ¿No? No, no, no. ¿Vos sabés que Argentina lidera el rango de las estadísticas de sobrepeso y obesidad infantil en todo lo que es Latinoamérica? Es el país que más obesidad infantil presenta y que desde hace tiempo en conjunto con Nación y Provincia se vienen implementando varios programas como para regular el peso de los chicos y demás pero cuesta un poquito. Cuesta mucho, ¿no? Se habla de malnutrición. La escuela yo recuerdo que colaboraba por ejemplo con los kioscos saludables. Claro. Que era una muy buena idea cambiar una golosina por una fruta. Exactamente. Corriente es una experiencia que funcionó bastante bien. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? El chico come una manzana en la escuela pero después llega a la casa. Llega a la casa, exactamente. Y hay padres que obligan a los chicos a comer. Los quieren gorditos. Claro. Y que esté gordito no quiere decir que esté sano tampoco. Exactamente. Es como que ya se modificó mucho lo que era el estar sano, digamos la creencia del estar sano de nuestros abuelos. O sea, ya en la época decía el gordito sano está bien. Está bien, claro. Ahora ya no. Lo venimos hablando hace varias semanas con el tema de la obesidad y el sobrepeso que nos dimos cuenta que ya realmente el tener unos kilitos de más no es más considerado sano. Sino que acarrea otra serie de cuestiones que van apareciendo a lo largo del tiempo. Imagínate con un niño. Claro. Yo he tenido pacientes, pacientitos con colesterol, con triglicéridos. ¿Un niño puede tener todo eso? Tuve la semana pasada una nenita de tres años con triglicéridos de 500, cuando el máximo de 150 en un adulto. Tremendo. Imagínate, dos añitos. ¿Y a los chicos les cuesta más? Terrible, total. No, es mucho más sencillo porque en realidad con ellos no se trabaja un plan de alimentación, sino se hace educación alimentaria nada más. Pero esto quiero que quede bien en claro porque no se trabaja sobre el chico, sino que se trabaja sobre los padres y la familia en general. Ahora, el error que comete alguien cuando tiene un niño gordito en casa es prohibir. Ah, totalmente. No se prohíbe. No se prohíbe. Ya te digo, se hace educación alimentaria, pero se hace educación alimentaria el grupo en general. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo no le puedo decir al chico come un poquito de tomate con una milanesita al horno y al lado le están comiendo todo. Milanesa frita con papa frita. ¿Entendés? Entonces, es como que... Tiene que acompañar el grupo familiar. Tiene que haber acompañamiento familiar, exactamente. Si no es un tratamiento que no va a llegar a buen puerto y aparte el niño va a sufrir. Esa es la realidad. Es que el entorno a veces es el problema. Sí, 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 totalmente. A mí me pasa, Ruth. No soy niño, pero me pasa. Yo toda la semana lechuguita después voy a la casa de los viejos al fin de semana y viste. Bueno, pero fíjate. Y eso es un adulto. No puede decir que no. Pero fíjate con los niños es mucho más difícil porque ellos... Nosotros como padres cometemos el error de decir, bueno, ¿qué querés comer? No es qué querés comer. Yo no te estoy dando la opción de qué querés comer. ¿Entendés? Sino esta es la comida y esto es lo que yo te ofrezco. ¿Sí? Ahora, tampoco podemos implementar esta estrategia de darle solamente verduras a un niño porque no hay forma alguna. No, no, no. O que te consumen ensalada, lechuga y tomate tampoco. Ahí ya empezamos a ver alguna de las placas que has preparado. Consumir variedad de frutas, verduras, legumbres y cereales. O sea que podemos hacer una alimentación tranquilamente variada. Tiene de todo. Me encanta. Tiene de todo. Limitar el consumo de grasas y azúcares, es decir, frituras, es decir, panificados, facturitas, chocolate, golosinas, gaseosas, ¿sí? Toda la parte azucarada. La verdad es que uno puede comer lo mismo pero de manera sana. Totalmente, totalmente. Una milanesa, una rica milanesa en vez de comer la frita la comes al horno. Al horno, una politana. ¿Cuál es el problema? Muy rica. No pasa nada. Algunas cuestiones a tener en cuenta es evitar distracciones, por ejemplo, celular, auricular y demás al momento de comer. El momento de comer es el momento de comer. Claro, o sea, tenemos otros horarios para esparcimiento y demás. ¿Y la tele que hay chicos que se sientan a comer y están mirando el dibujito? Exactamente. Más adelante te voy a mostrar esta parte en cuestión porque es algo muy particular. Los niños también toman decisiones, o sea, que pueden tranquilamente participar de organizar el menú semanal, por ejemplo, el menú diario. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te parece si comemos esto con esto? E ir incorporando de a poco los buenos hábitos alimentarios. Obviamente ofrecer frutas y verduras a lo largo del día. Pequeñas porciones, no pretendamos que como un plato completo, pero sí pequeñas porciones para que se genere el hábito. Desayuno todos los días, hay chiquitos que se van sin desayuno al colegio, eso es una realidad. Y nosotros como padres tenemos la obligación de que incorporen ese alimento porque es el más importante, digamos. Ofrecer dos refrigerios o dos colaciones por día, que pueden ser frutas, puede ser un yogur, puede ser un turrón. Estamos hablando de media mañana, media tarde. Agua es lo mejor, siempre hablamos, es el producto más económico que puede existir para que los chicos se hidraten, no gaseosas, no jugos industrializados tipo Bajio, BC y demás. Agua y comerse de agua. Un niño que consume mucha agua es un niño sano. Exactamente. Sí, totalmente. Con castigos no se aprende, o sea, no hay que decir, si no te comes esto, yo no te doy lo otro. No, no, no. La comida no tiene que ser un tema de premio castigo, sino tiene que ser... No, 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 no hay que castigar a los chicos. Yo no aviso. No, no mentira. No, pero sí, es una cuestión de ir incorporando el hábito, ¿sí? Y hacer que la alimentación obviamente sea variada, es decir, no darle solamente verduras, sino ir probando con estas cosas que a los chicos les gustan. un niño que ya está acostumbrado a comer de todo, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que ir de a poquito incorporándole estos productos? Claro, sí, ir de a poco, ir regulando las porciones, ir regulando las cantidades, eso hace que los chicos para tratar el sobrepeso en los niños no se busque el descenso de peso, sino que ese peso que tienen lo mantenga y sigan creciendo en estatura. Claro. ¿Sí? De esa manera se regula. Ahí está lo que decíamos hoy, que el gordito no quiere decir que el gordito esté sano. Exactamente, que siempre lo hablo, sobrepeso ya es un antecedente y es el paso previo a una obesidad lo que atrae o conlleva otras enfermedades concomitantes, digamos, así que directamente hay que tratar de controlar la ingesta de los chicos. Bien, un, dos, tres por la salud que no confunde. Que no confunde. Bien, el uno, dos, tres y eso lo vamos a ver seguido, avanzamos a ver. Los buenos hábitos alimentarios se inculcan en la casa, no en la escuela, no en la casa de los amigos, o sea que nosotros como padres y adultos responsables somos los únicos encargados de generar buenos hábitos alimentarios desde la casa, porque de esa manera es más fácil que cuando los chicos salgan, se vayan a la escuela, se vayan a juntar con amigos, realicen una buena selección del alimento. ¿Tienen permitido los chicos? Sí, todos. Te pregunto esto porque por ahí los padres le inculcan una buena alimentación pero se va a la casa de los abuelos y los abuelos le dan... Pero si es una comida no pasa nada. Ahora, si vos me decís que el chico vive prácticamente en la casa de los abuelos, ahí hay que hacer educación alimentaria con los abuelos, no con los padres. Por eso los abuelos. Ahí está, comer y ver... Este era el tema que yo te decía. Es la causa directa de obesidad infantil. ¿Sabes por qué? Porque no hay control y no prestan atención a lo que están consumiendo. Si no están prestando atención a la tele o a lo que fuere. ¿Y cómo hacemos para sacarle la tele mientras comen? Apagamos la tele por el momento de la comida. ¿Y si se te retoma y no quiere comer? Que no coma. ¿Ah? El hambre no se va a comer. Mándomele una semana a la casa para saber cómo come. No, el hambre no se va a comer. Yo siempre digo al chico que no quiere comer no hay problema que no coma pero no le ofrezcamos otra cosa. Es cuando tengas ganas de comer vas a comer lo que dejaste. Esto es así. No podemos entrar en esa negociación de querer no querer. Un poco de mano dura también. Sí, totalmente. Sobre todo si ya tenemos un chiquito con sobrepeso. Eso sí, es para tener. Avanzamos. A ver, qué buenas recomendaciones que trajiste ahí. ¿Este? Esta de la tele no la sabía. Desayuno, que el desayuno para los chicos sea completo. Puede ser un jugo con frutas natural. Dejemos de lado todo lo que sea artificial. Algo de hidratos de carbono que pueden ser un pancito puede ser galletas puede ser cereales inclusive si no quieren darle jugo puede ser un yogur puede ser un cocido con leche un café con leche lo que el chico quiera o puede ser tranquilamente un sándwich de jamón y queso si queremos incorporar algo de proteína. Pero es importante que desayunen. Desayunen. Exactamente. Eso es fundamental. Chori no diga nada. Lo tenemos atado a Chori para que no acote nada. Sí, está tranquilito. El tema que hablábamos del agua natural que es tan importante. Exactamente reemplazar todo lo que sea bebidas glucocarbonatadas como gaseosas aguas saborizadas y demás por obviamente el alimento por excelencia o el líquido por excelencia que es el agua. Eso es el principal hábito que tenemos que erradicar yo creo que los adultos y los niños. El consumo de jugo un grupo de niños que no toman gaseosas me encanta y toda la familia toma gaseosas y no quieren y toma agua y jugo de la leche creo que sé quién es un pacientito a futuro ahí tenemos bueno esto me pareció que es algo muy lindo que lo podemos implementar en las casas que es el semáforo digamos de la alimentación que puede ser a modo de juego pero que lo armemos y lo peguemos en la heladera y poner en rojo digamos aquellos alimentos que podemos consumir ocasionalmente todo lo que sea fiambres todo lo que sea golosinas las sachichas que tanto le gustan a los chicos exactamente gaseosas dejarlo en rojo de mira ¿sabes qué? esto es una vez por semana y lo dejamos en rojo en amarillo aquellas cosas que podemos hacer de uso frecuente durante la semana carne pescado pollo cerdo ir variando las carnes huevos legumbres que también es fantástico entonces podemos alternar entre ellas y obviamente dejar en verde todo lo que sea de consumo diario que a nosotros nos parezca importante como ser frutas verduras leche yogur agua ¿sí? y el aceite de oliva lo puse porque por ahí a los padres nos cuesta mucho incorporar o modificar la ingesta de aceite en las preparaciones entonces es a modo de recomendación para cualquier tipo de preparación una cucharadita sopera en la olla nada más hay un tema que no lo quiero dejar pasar por alto que es el tema de la actividad física en los niños obesos a un padre una vez le dijeron en la escuela tiene que hacer ver a su hijo porque está con sobrepeso y ¿qué hizo? lo mandó a un gimnasio no 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 lo obligaba a hacer gimnasio no no primero que todo todo lo que sea musculación independientemente del rango etario de niño que estemos hablando está recomendado recién después de los 17 18 años en donde ellos ya terminan todo el crecimiento óseo ¿y cuál sería la actividad física ideal para los chicos? salir a andar en bici salir a jugar a la pelota salir a correr por la plaza hacerlo siempre en forma de juego porque son niños ¿sí? entonces y ahí viene el acompañamiento también el otro 50% que es responsabilidad de los padres es vamos vamos yo te voy a acompañar a caminar yo te voy a llevar a andar en la plaza bici lo que sea pero hay que hacer el acompañamiento y generar el hábito de que este chico se mueva y deje las pantallas ¿sí? porque nosotros como padres somos cómodos para que no hinche para que no moleste le damos el celular ¿qué pasa con la cuestión personal digamos yo de los chicos que son obesos pobrecitos les cuesta les cuesta y encima sufren bullying porque es muy común el gordito no juega a la pelota el gordito queda sentado en el banco ¿qué pasa en ese caso con el niño? vos sabes que me ha pasado he tenido pacientitos ¿cómo logramos el equilibrio entre todo esto que vos sugerís y lo que le pasa realmente al chico? sí me ha pasado te digo de chiquitos por ejemplo que los atendí pequeños digamos porque la madre decía no porque no para de comer porque esto porque el otro porque coma escondidas bien cuando los llevan al consultorio obligados es como que trato de hacer modificaciones hasta cierto punto lo consigo y después ya no pero hay chiquitos que después un poco más grandes vuelven a la consulta por voluntad propia y eso es fantástico pero ¿sabes por qué? porque ya empezó a jugar la parte psicológica de todo esto a eso apuntaba yo a la parte psicológica ellos se dan cuenta ellos se dan cuenta y después empiezan a sufrir lo empiezan a sentir y empiezan a tener por ahí esa incertidumbre eso de qué pasaría si yo a ver ¿será que puedo? ¿será que no puedo? ¿cómo lo puedo hacer? y se motivan un poquito más pero porque ya son ellos los que quieren generar el cambio entonces eso está buenísimo buenísimo obviamente porque el plan de alimentación y el tratamiento tiene un mejor resultado cuando está a favor digamos del tratamiento y no va porque los padres lo llevan seguro de igual manera hay muy buenos resultados si los padres toman conciencia y ayudan en el proceso y es un chiquito que realmente se recupera y que no sufre ningún tipo de digamos de bullying en la escuela pero porque va generando hábitos alimentarios de a poco así que eso se logra para este tipo para tratar este tema o este tipo de temas que tienen que ver con nuestra alimentación saludable ¿dónde te encontramos Ruth? estoy en Centro Médico Mujenal los lunes a la tarde los miércoles a la mañana y bueno los demás días en Casa Spa ¿cómo andas? somos Casa Spa bien 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 arrancando agosto todos los días tenemos promo todos los días tenemos promo así que ingresen en las redes sociales somos Casa Spa y ahora estamos cerrando convenios cerró un convenio re lindo ¿sí? ¿se puede contar? sí, se puede contar con el tenis club cerramos convenios así que muy bien sí, sí, sí con Olde también tenemos convenios así que fantástico vamos viento en popa repuntando un poquito después de todo este tema medio loco le mando un saludo a Ramírez Alegre del tenis club que tuve cumpleaños también este fin de gracias Ruth que tengas una buena semana es lindo tenerte acá con estos buenos consejos de alimentación saludable hoy no te hicimos bullying no, hoy no hay mucha gente por eso la tribuna está callada claro sí, sí, está tranqui eso es todo hoy zafamos gracias Ruth que tengas una linda semana muy bien sí muy bien es todo bueno ven fue bueno integridad entonces realmente motherfuteren la magia